de las nuevas generaciones frente a acosta peña ella es concejalita ambiental y pues le damos la bienvenida maría paulina gracias por estar en esta mesa de consejo de redacción muchas gracias a ustedes maría paulina tienes 10 años y buena parte de esa corta pero muy importante vida las dedicado al cuidado del medio ambiente como surge este interés bueno este interés por el medio ambiente siempre me llevo porque bueno a mí me gusta mucho la parte de reciclar de saber qué es la fauna y la flora que hay en especial en mi municipio yo empecé desde mi municipio y cuáles son en bigado en bigado bueno y yo empecé como concejalita porque yo soy concejalita de mi institución educativa de alejandro de los barrientos en bigado y este año en el consejo de los niños el tema fue protegiendo la vida y el bienestar animal entonces me empecé a interesar mucho por el tema del medio ambiente y he desarrollado varias campañas también para el cuidado del medio ambiente y he estado muchísimo hicimos proyectos que bueno maría paulina y qué hacen los concejalitos bueno las consultas en el municipio primero son escogidos por las instituciones educativas de primaria cierto y luego vamos al consejo de los niños a un programa que se llama niños al consejo este programa en este programa vamos los concejalitos de todas las instituciones educativas de en bigado públicas privadas y bueno pues estamos ahí y ya los concejalitos nos convocan para hacer unas actividades del tema que toca en el año como este año tocó protegiendo la vida del bienestar animal recibimos la acompañación de medio ambiente de bienestar animal y nosotros representamos al municipio en todas las actividades a las cuales nos puedan convocar como concejalitos y tienen mascota no pero no porque pues ya con todo este tema de concejalitos yo salgo mucho y entonces sería muy responsable tener un perro un gato porque estaría solo bueno pero de esas tareas que tienes como concejalita porque te hemos visto en las fotos en un montón de actividades cuál es la que más te gusta mucho de ventas una agenda pública muy cargada impresionante entonces cuál te gusta más el cuidado del medio ambiente el cuidado las mascotas vimos también la promoción de artículos de 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 varias productores que tienen que ver con mieles y cosas que es lo que más te gusta no bueno no es que en realidad a ver primero a mí me sentí a ver a que llame todo lo que hago y todo lo que hago yo no podría decidirme con una porque todas de verdad que ya las he querido y me he esforzado mucho por por estar acá por conocer y ayudar al alcalde estar ahí en todos los entes en realidad no tengo una a su favorita pero siempre me ha gustado mucho y todas te gustan todas todas hay más concejalitos en envigado y en antioquia cuántos son son 17 concejalitos 10 en envigado en antioquia en envigado en envigado en envigado son 17 concejalitos y yo soy la presidenta del consejo y con lujo detalles es presidente de esa cuenta y que están haciendo para decirle a los a los embigadeños que se pongan en esa cultura que se pongan el chip del cuidado ambiental están llevando el mensaje además de los de los colegios a otras partes sí señor bueno bueno hace poquito estuve en la gobernación hablando con el secretario de ambiente y le puede presentar mis propuestas a él y me las aceptó entonces vamos a hacerlo a nivel municipal también con su ayuda pero creo que no poderlo extender porque mis sueños siempre he querido ser yo una gestora ambiental cierto entonces lo eres ya y vas a ser una líder una lideresa tremenda en asuntos ambientales si ya empecé desde mi colegio y ya lo desarrollado por municipio que bueno poderlo llevar a otras instituciones educativas a otros municipios para que conozcan mis campañas y puedan interesarse un poquito más por el tema del medio ambiente maría paulina hay una labor muy importante que hiciste con la gobernación de antioquia se llama maestra de vida de la campaña mejor sin pólvora cómo te fue y cuál era el mensaje ahí bueno esta campaña yo ya llevo desde el año anterior y este año creo que sí fue la primera reunión que en la que yo estuve presente con todos mis compañeros y el mensaje que queríamos llevar era que la por con la pólvora no es la forma de celebrar la forma de celebrar es con abrazos con besos con risas con confeti pero no con por qué ya que este tema de la pólvora también va muy acercado al tema del medio ambiente claro porque y de los animales porque si una chispita de pólvora cae en un bosque ejemplo en una zona verde se puede hacer un incendio muy grande o cuando estalla la pólvora los animales escuchan cinco veces más que nosotros entonces o sea y van a quedar en especial las aves en peligro de extinción porque al escuchar eso la pólvora las asusta porque las desorienta entonces ya no saben dónde está su nido entonces los huevitos ya no van a tener calor y ya no toda la cadena clarísimo está la tiene claro el mensaje maría paulina y todo este proceso te ha ayudado a conseguir nuevos amigos también interesados en el proceso del cuidado medio ambiente ahorita veamos una foto en la casa de las abejas eres amiga de violeta te ha ayudado a conseguir amigos sí señora ella y yo hemos estado conversando ella también le interesa mucho la parte del medio ambiente y hemos estado hablando por instagram y no hemos estado mucho en contacto hablamos de que nos podemos unir y podemos hacer muchísimas cosas juntas también para el cuidado del medio ambiente hay futuro ciertos pero esto es violenta maravilla maría paulina y otros muchos casos más que esperamos mostrarles y presentarles aquí dice uno hay futuro hay esperanza si hay alegría y esperamos que se contagien de la alegría y el fervor con que ella cuenta su historia quien te está viendo a esta hora también en el colegio no si hay muchos compañeritos míos que me están diciendo que me están viendo me están viendo mis abuelos un saludo bueno mis abuelas se llaman en jaime de parte de mamá y mi abuela luz mila también de parte de mamá y mi abuela amparo y ahí está toda seria doña claudia y pero bueno y les enseñar a los abuelos porque a veces los abuelos son muy agradecidos y es abuelita esto no se mete aquí 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 tiene que estar el cartón aquí tiene que estar en las frutas y verduras que ya desechamos van aquí ha sido difícil pero ahí vamos con ello cierto claro porque ellos de pronto no no tuvieron a mi edad de pronto ese conocimiento del medio ambiente entonces yo les puedo enseñar que por ejemplo ellos siempre me han apoyado mucho y saben que las campañas que yo hago ellos los ejecutan en su casa y me intentan ayudar en todo lo que en todas las propuestas que yo he hecho claro es enseñarles que el medio ambiente no se cuida si abuela no tires esto y están aprendiendo muy juicios no conocemos la familia de maría paulina pero yo sí les puedo asegurar detrás de estos ejemplos de vida de estos maestros de vida 10 años de edad hay unos tremendos papás y unos tremendos abuelos porque esto no surge de la nada así es son normalmente procesos familiares de conciencia de diálogo de revisión de proyección que se materializan en esto en estos chiquitos hermosos que son los que nos enseñan permanentemente que es lo que hay que hacer para paulina gracias por visitarnos nos alegro mucho tenerte aquí ver tu pilera tu emoción con este asunto y saber que hay futuro y hay esperanza porque ustedes a temprana edad están trabajando para cambiar los hábitos en este planeta muchísimas gracias a ustedes por invitar y admiramos mucho y te queremos mucho y a la orden por aquí este es tu casa y la mamá nos estaba diciendo que cuál era la propuesta la la nos estaba diciendo doña claudia cuál la propuesta paulina qué pena que nos bajan felipe pero antes de que antes de que se nos vaya bueno lista es que yo tuve una propuesta central que yo tenía muchas propuestas las que les presenté al alcalde pero está ha sido una que le que me ha llamado mucho la atención y que le ha llamado mucho la atención a otras personas que es el para el cuidad del medio ambiente es una propuesta que yo lancé para ser concejal y yo misma le di el nombre y se llama campaña tony recogetón si yo ya le empecé a implementar en mi colegio y entonces yo dije porque no podemos hacerla más grande entonces la presente en la sesión de niños al consejo se la presenté al alcalde y a nuestro alcalde el doctor braverles abarán sí y él me la aceptó y ya la he estado cumpliendo a nivel municipal esto consiste en dos cosas la primera en las botellitas con amor las botellitas con amor primero con esta propuesta lo que yo quiero llegar es a disminuir los plásticos en las calles es muy importante porque así ayudamos al medio ambiente pues y qué rico sería que esta propuesta que a muchos les ha gustado que ya empecé a implementar en mi colegio hice un concurso del salón que más botellitas con amor tenga se va a ganar un premio o sea un premio para los 38 39 estudiantes que hayan en el salón que logren la mayor cantidad de botellitas claro que sí y porque ellos también me pueden ayudar a esparcirlo en sus hogares y que son las botellitas con amor y yo ya empecé a implementar mi colegio con la campaña y bueno todas y les tengo un dato si cual cual es el dame se imagínense que una persona al año una persona apenas una persona produce más de 70 kilogramos de de plásticos imagínense por personas es mucho y por eso más de 400 millones de plásticos se genera y esto es una pequeña cantidad apenas porque lo otro llena los rellenos a él llega a los rellenos sanitarios y esta campaña ha ayudado mucho porque no sólo le ayuda al medio ambiente sino que también le va a ayudar a las personas vulnerables si recogemos todo ese plástico y lo metemos en botellitas y hacemos una buena disposición que hay muchos sitios para hacerlo el impacto sería enorme en el planeta y depende de cada uno y de cada familia claro y es empezarlo en qué bueno que lo empezamos desde casa en las empresas por ejemplo en todas las secretarías que yo he ido en mi municipio todas tienen esta campaña bueno aquí necesitamos primote una botella es graciosa una botella plástica sí grande y ahí metemos que todo lo que nos va quedando el plástico va a esa botella si no puede ser papel solamente solo plástico de paquetes de papitas de galletas bolsas plásticas un montón de cosas todo eso se mete ahí porque con eso podemos hacer madera ecológica y le estaríamos ayudando en el medio ambiente y porque podemos construir en parques urbanos podríamos poner juegos infantiles de todo para el beneficio de la comunidad para el beneficio de la comunidad bueno esa es una parte yo les dije que consistía en dos cosas y la otra es las tapitas que estas tapitas son tapitas plásticas las cuales serán utilizadas para una fundación para dos fundaciones que es una para los niños con cáncer y la otra para los medicamentos de los perritos gáticos que necesitan su medicamento cada día esto ellos lo venden a empresas con las que lo puedan demoler y puedan hacer cosas nuevas y con esto se pueden hacer para los niños con cáncer para cubrir su tratamiento y para los perritos y gáticos para poder comprarles un medicamento cada día